Mírame, que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que me pedí. Mírame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde que nací. Mírame, mírame hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Todos dicen que es mentira que me quieren, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué tu mirarme ha cautivado. Cuando estoy cerca de ti, ya estoy contento. No quisiera que de nadie me acordara. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona. Mírame, que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que me querí. Mírame, búsame, búsame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día que nací. Fierme, que me ha estado locura Y así sabrás la duda que estoy sufriendo por ti